Vamos con el equipo de voleibol varonil del estado de Nuevo León, que bueno ayer ya tuvieron tres encuentros y le ganaron a Chihuahua, le ganaron a Distrito Federal y le ganaron a Michoacán, perdieron con Michoacán y ganaron a DF Chihuahua, perdieron contra Distrito Federal, bueno, dos y uno, ¿no? ¿Cómo se sienten? Pues muy bien, nos metimos, estamos de una validad de haber ganado estos dos partidos, que son los que nos metieron a poder llegar a semifinales y esperemos poder ganar la semifinal. Díganme, ¿cómo fue que ustedes forman el equipo? ¿Hubo algún tipo de eliminatoria en su estado? ¿Cómo fue que los escogieron? Este, fue de varios planteles, cada plantel se hizo como selectivo y de ahí empezaron a ver quiénes eran muy victores y empezaron a armar el equipo. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, ¿de qué estado vienes, perdón, de qué plantel vienes tú? Yo de Raúl Raquel Pías, de Monterrey. De Monterrey, ¿y tú? Yo del plantel de Don Benjamín Salinas Vuestro, de Juárez. ¿Cómo te llamas? Edwin. También del plantel de San Bernabé. ¿Y te llamas? Ociél. El plantel de Monterrey 3, ingeniero de Danza Trevino, es de donde es nuestro entrenador. ¿Y te llamas cómo? Onésimo. ¿Quién me faltó por aquí? A ver, ¿tú cómo te llamas? Yo soy Jesús y soy de Conelep San Bernabé. ¿Tú? Yo soy Kevin, soy de Don Víctor Gómez Garza. Yo soy Aarón y vengo del Dr. Carlos Canseco González, en Apodaca. Yo soy Víctor y vengo con Alep Don Carlos, en Maldonado, en Lisboa. ¿Y tú? Soy Celene y vengo del plantel de San Nicolás. ¿Y tú en qué especialidad? Atletismo. Atletismo. Mañana vamos a ver a los de atletismo, ¿no? Ya estás lista. Muy bien. ¿Y tienen alguna porra como equipo? No. 1, 2, 3, D. 1, 2, 3, D. A ver, venga. 1, 2, 3, D. 1, 2, 3, D. Muy bien. A ver, otra vez. Es cuando hacemos puntos. 1, 2, 3, D. 1, 2, 3, D. 1, 2, 3, D. 1, 2, 3, D. Un saludo para todos los que están viendo a nivel nacional. Saludos, saludos. A familia a todos los que están viendo a nivel nacional. Muy bien, pues mucha suerte. Esperemos que les siga yendo muy bien. Gracias, gracias, gracias. Que tengan un buen encuentro. Gracias. Felicidades. Nos vemos. Adiós. Vamos con música.